El fin de semana ha llegado y junto con ello tu dosis semanal de noticias sobre videojuegos, películas y cualquier cosa geek. Y créeme, empezamos fuertes. Se anunció hoy que se encuentra en desarrollo una nueva película de Winnie Pooh. Y no, no es la secuela de Winnie Pooh y el pequeño enfelante, güey. ¿Cómo que no? Sino una entrega completamente desajenada de las garras de Disney, debido a que este personaje ya es de dominio público, por lo que tendremos una película del género slasher, en la cual tendremos a Winnie y a Piglet salidos del GTA V, güey. Siendo asesinos seriales en este mundo distópico. No te digo directores ni actores, porque nadie es conocido, güey. Prepárate, porque a este paso tendremos pronto una película de Bambi, La Venganza. ¡Valió madre! Pero no todo es tan malo, pues obtuvimos el último adelanto de la serie de Obi-Wan, una que pegará directamente en la nostalgia de los fans de las trilogías de películas, la cual se estrena mañana. ¡Sí! Y contará con dos capítulos de salida contándonos una historia de la cacería Jedi después de la Orden 66 y teniendo a Hayden Krizen de regreso como Darth Vader. No puedo esperar para verlo, sinceramente. ¡La necesito! Y espérate que falta otro estreno que veremos más adelante. De momento la Oda de Nostalgia continúa con el teaser de Modern Warfare 2, el cual es la continuación del reboot de Modern Warfare de 2019, que fue exitoso y llevó a Warzone hacia el cielo, pero también lo mató. ¡Se murió! Pero lo relevante de este teaser es poder ver a los protagonistas de esta historia en específico, a Soul, Price y Ghost. Nada de lo visto ni de pedo es gameplay, porque saldrá para generaciones anteriores, así que solo queda esperar, así como yo espero que dejes tu like. Y retomando los estrenos, justamente mañana 27 de mayo tendremos Stranger Things 4, la cual retomará la historia de estos chicos tan amados con un nuevo antagonista, el cual es Begna. ¡No me asustes! Que es el malo más malo hasta ahora y está medio raro como dividieron la temporada, y es que está fragmentada en dos. Igualito, güey. Y es que mañana tendremos de lanzamiento 7 capítulos, pero tendremos el desenlace hasta el 1 de julio con 2 capítulos más. ¡Capatas, esto es injusto! ¿Habrá perdido su esencia o nos sorprenderá una vez más? Del horror pasamos a las peleas, y eso es con multiversos, el nuevo juego de peleas al estilo Smash Bros, el cual es de Warner y estará destinado a abrir su multiverso, ya que Ram Miller está peleando contra Hawa, ya no, güey. Lo mejor de esto es que es un juego free to play, en el cual podremos ver cosas como a Superman peleando contra Scooby, Batman vengándose por el desastroso final de Game of Thrones, ¿Cómo te vas a ser? Soy Vengeance. Teniendo también en el tráiler escenas muy pedidas como el gigante de hierro viendo a Superman y Shaggy Super Saiyan. De momento no hay fecha de lanzamiento, así que esperemos. De grandes poderes pasamos a grandes, no sea cochino, puesto tuvimos el tráiler de Thor Love and Thunder, en el cual tuvimos más vistazos de James Foster como Mighty Thor, así como su relación ya olvidada sobre Thor, güey. Una escena un poco rara de Zeus y Thor. Y el vistazo a Gore, interpretado por Christian Bale. La película sale este 8 de julio, así que prepárate así como prepárate para suscribirte al canal ya. ¡Claro que sí! Ah, pero pasamos a sucesos tristes. Mientras escribía este guión se dio la fatídica noticia de la muerte del actor americano Ray Liotta, el cual fue conocido por su participación en la película de Buenos Muchachos, pero probablemente lo conozcas más por su aparición en el mapa de Black Ops 2 Mob of the Dead, como Billy Hanson. Billy, espero que estés donde estés, estés bien. Bueno, vamos a jugar. Y es que tuvimos la confirmación el día de hoy de que las series de God of War y Horizon están siendo desarrolladas en este momento, las cuales serán distribuidas por Paramount Plus y Netflix respectivamente. No hay fecha de nada, pero podremos tener una idea de qué tal saldrá todo esto con la serie de The Last of Us que saldrá en 2023. Yo, esas madres no eran esporas, güey. Y ya, para finalizar este capítulo, si tu tostadora no es una licuadora como la mía, y sí, un PC decente, tenemos el juego gratis de la semana por parte de Epic Games, el cual es nada más y nada menos que Bioshock The Collectors, el cual es el conjunto de toda la saga Bioshock. Y solo debo decir que te amo, Epic Games. Podrás descargarlo hasta el 2 de junio, así que hazlo ya. Por lo que esto fue tu dosis semanal geek. No sé cómo ponerle a la serie todavía, si tú lo sabes, deja en los comentarios, pero espero la disfrutes semanalmente. Dejas tu like, compartas y te suscribas. Si no, es que eres fan de Free Fire, güey. No, ni merga. Por lo que yo soy Master y nos vemos en el siguiente video. Adiós.